hola bienvenidos a mi canal y pues si arrancamos con el primer vídeo de este año 2022 espero que se le hayan pasado increíble y que en este año todos sus propósitos y sus metas se cumplan y bueno voy a comenzar haciendo las uñas de mi clienta realizando un retoque y reposición de uñas voy a comenzar empujando cutícula de esta manera y estas uñas tienen un crecimiento de aproximadamente tres semanas tres semanas y media pero aquí como ya se dieron cuenta le faltan dos uñas así que también se las voy a estar volviendo a aplicar no pasa nada ella va a quedar las uñas más cortitas así que con mi pulidora mi drill y una punta carbide voy a comenzar a hacer el corte de esta manera para rebajar el tamaño esta forma se me hace muy sencilla ya que nada más recargo y voy moviendo mi pulidora y vean hacer recortes sin esforzarme tanto a diferencia si lo quise hacer con la pura lima pues olviden se va a ser muy tardado y cansado y ya simplemente voy a quitar la decoración que tenemos en la superficie voy a estar limando con mi lima de grano 100 sobre 100 y voy a comenzar a marcar la punta que quiere que va a ser la misma semi cofin nada más que ustedes ya saben que con el uso aunque yo se lo haya hecho ya previamente cofin pues como que se comienza a ser media chata o empieza a perder la forma entonces el retoque nos va a ayudar para volver a marcar la y aquí con cuidado también voy a estar limando suavemente lo que tenemos el crecimiento de uña natural recuerden que si las uñas acrílicas tienen algo de levantamiento también va a ser muy importante removerlo para seguir con la aplicación para las uñas que no tenemos puede hacer la preparación normal limando toda la placa de la uña y aquí estoy rebajando su uña natural también para que quede cortita las uñas que ya traía son de tip así que voy a traer mi tip cristal y voy a estar utilizando en esta uña un tip del número 7 pongo la resina en la pestañita y coloco de esta manera por unos segundos hasta que el tip ya quede bien pegado y hacemos lo mismo con la uña del dedo pulgar voy a tener mi corta tip y voy a estar dando el tamaño igual a la de las demás uñas me voy a estar ayudando con mis tijeras para cortar los extremos de cada lateral e ir haciendo la punta más angosta ya para que a la hora de limar sea más sencillo ven aquí ya hice el recorte y nuevamente con mi lima voy a comenzar a marcar la punta y les digo ya es más fácil porque ya nos ayudamos de quitar un cacho de cada lado de tip y voy a limar esta división para difuminar voy a traerme adherente y lo voy a estar colocando en lo que tenemos de crecimiento voy a estar utilizando el mismo color que ya traía ella en su base que es un color cover y voy a tomar una perla de esta manera llevo el producto cerca de área de cutícula sin tocarla obviamente y con el pincel en punta comienzo a sellar y ya barremos voy a pasar a la siguiente uña y voy a estar haciendo exactamente lo mismo para mí el retoque es más sencillo porque es más rápido y pues ya no utilizamos tanto producto para estas dos uñas que voy a estar completando si voy a utilizar una perla más grande para hacer toda mi uña y con el cuerpo del pincel comienzo a bajar el acrílico hasta punta y pues básicamente esto voy a estar haciendo para la base y ya me adelanté a limar y ahora voy a estar sacudiendo el exceso de polvo y a limpiar con una esponjita y mi lima voy a estar utilizando mi gel en color lila vean es como un lila bien suavecito o bueno más bien como un tono bien pastel y voy a estar aplicando poquita cantidad en la uña del dedo meñique aquí voy a hacer esto voy a estar aplicando el color únicamente en tres uñas ahora sí que el color completo ahora pondré en una basecita como este poquito de mi gel en color lila y también voy a traer mi gel en color blanco vean ahí está con esta cantidad va a ser suficiente con la ayuda de mi liner voy a comenzar a hacer formas así como de ondas en estas dos uñas que dejamos sin producto curé mi lámpara por 30 segundos y ya que han salido voy a aplicar un gel en color blanco una segunda capa de color en esta segunda ya voy a seguir muy bien laterales y frente de la uña de la misma manera para las uñas donde hicimos los trazos voy a dar una segunda capa de gel ya que este color como es muy pastel y muy clarito todavía con una quedan partes traslúcidas así que voy a rellenar voy a limpiar mi liner y ahora voy a tomar de mi gel en color blanco voy a tomar bien poquito producto ya que hace unos trazos bien finitos que no queden gruesos y ahí está llevará mi lámpara y aquí han salido voy a estar aplicando mi brillo final en todas las uñas este diseño es muy sencillo pero a la vez con los trazos que hicimos pues hace que se vea más interesante y más original voy a estar aplicando aceite de cutícula en toda esta zona para hidratar y damos un suave envasaje y polices más horas hasta aquí el diseño del día de hoy este retoque con reposición de uñas dejamos los comentarios que te pareció y te gustó mucho bien compartir o darle like y por supuesto suscribirse de creación muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye